JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL JORJITO CARBAJAL Debo decirles que tiene una cinturita de avispa tipo talía, unas caderotas, unas pompotas, bueno, todo 90, 60, 90. Es increíble lo que tiene, pero además, desde hace muchos años, le dio por empezarse a tatuar el cuerpo. Tiene varios tatuajes en las piernas, en las pompas, en los brazos, pero se le ven bastante bien, bastante sexy. Sin embargo, eso, bueno, pues es como algo con lo que se puede comprobar y demostrar que algunas imágenes son de ella. Aunque se tapara la cara, aunque se tapara otras partes del cuerpo, si sale alguno de sus tatuajes, ya sabes que es ella. Pues en este caso resultó que estaba Moniquiña quitada de la pena, estaba haciendo su vida común y corriente. De hecho, ha hecho cosas de modelaje y demás. Bueno, cuando de repente, pues ya no encontró su teléfono celular, no lo encontró por ningún lado. Y entonces estuvo que busque, que busque y que reportándolo y que poniéndole que el buscador del teléfono, por ningún lado apareció el teléfono. Bueno, ella obviamente hizo tremendo coraje, como le puede pasar a cualquiera, porque se va muchísima información en el celular, independientemente de lo que cuesta. Pero en cuestión económica, pues no creo que haya tenido tanto problema. Más bien es por todo lo que traía el teléfono celular, desde contactos, fotos y demás. Bueno, pasaron los días, se compró otro teléfono Moniquiña, ya todo estaba bajo control supuestamente. Y resulta que de repente, un día entra el internet, anda por ahí indagando cosas, cuando se encuentran cosas de ella. Y es que resulta que en el teléfono que tenía, pues ahí venía material fotográfico y de video de ella con su exnovio, un muchachito también de veintitantos años, pero bastante bien dotadito, por cierto, fíjense. Porque resulta que se estuvieron tomando videos durante las relaciones sexuales y los grabaron y no los borraron y los cambiaron para otro lado. Moniquiña, pues los traía en su teléfono, yo creo que cuando se le antojaba que iba en el tráfico y decía, pues voy a acordarme de mi novia y ponía su video, ¿no? Bueno, pues se volaron todos los videos y entonces los dieron a conocer. Yo les voy a mostrar algunas de las imágenes que están circulando fuertemente y que ahorita en este momento en Brasil son todo un escándalo. Para que se den idea de cómo está la situación, obviamente no les voy a poder enseñar todo porque están de verdad fuertes. Imagínense que en algunos obviamente sale con poquita ropa, ¿no? Se ve muy bien, incluso se ve sexy, está bien. Pero hay otros, por ejemplo, saliendo de una alberca donde va saliendo de espaldas completamente desnuda y volteando a ver a la cámara y como diciendo, mira lo que te vas a comer, ¿no? Ese es uno. Otro está ya teniendo relaciones sexuales tal cual, ella muy contentita con una sonrisa porque aparte ni puja, ni quime, ni grita, ni nada, nomás se ríe. Entonces, pero la vemos tal cual, eso sí, siempre usando condón como debe de ser. Y en otras la tenemos en fotografías donde se le ve absolutamente todo, así como todo esto es lo que tengo y es lo que hay y pues órale, atásquense, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a enseñar un poquito de imágenes, lo que se pueda, nada más para que vean de lo que estoy hablando. Y seguramente a los caballeros pues les va a encantar porque la verdad es que la chica, Moniquiña, pues está la verdad muy, muy guapa y muy sexy. Sí, miren, esta fotografía yo creo que se la tomó en su habitación o en una habitación de hotel, quizá, no sé, pero está sin brasier y nada más con su tanguita. Miren, a ver, díganme ahí si la ven bien a Moniquiña, ¿ya vieron? Vean, vean la tanguita tan chiquita y le queda perfecta con ese cuerpazo que tiene la mujer, ¿no? Obviamente, seguramente desde pequeñita pues hace ejercicio, pues su papá está metido en, estaba metido en el fútbol. Entonces, bueno, aquí la vemos ya más normalita, un top y un shortcito, bueno, normal, ¿no? Una foto, una foto en el espejo cuando ya quedó lista para salir a la calle, normalita, tranquilita, pero ahorita viene lo mejor. Miren, vean, por ejemplo, este tatuaje tan grande que tiene en una de las piernas porque poco a poco se los fue aumentando. También en el hombro derecho se le alcanza a ver un tatuaje, este, miren ahí, ¿ya vieron el tatuajote que tiene? Enorme, tatu, lo que le dolería, pero pues más le dolería lo otro, ¿verdad? Y miren, les voy a enseñar otra, es que esta no sé si enseñarla. Bueno, pues se las voy a enseñar a ver si no nos regañan en YouTube. Pero miren, ahí es la que les decía yo de saliendo, bueno, una de las fotos donde está saliendo de la alberca. Miren el tatuaje, vean las pompotas que tiene tan bonitas la escuincla, el cabellazo y toda la cosa, ¿eh? Es espectacular lo que sea de cada quien. Yo creo que, pues ahora ya si le hicieron el escándalo, pues que se dedique a posar para Playboy. Y en esta yo les enseñaría más, pero no se los voy a poder enseñar porque miren, ahí está. Miren, ahí se le ve el tatuaje, se le ve la espalda. Pero donde estoy tapando se le ve, bueno, como si fueran otros ojos, para que me entiendan, ¿eh? Dense una idea de lo que se le cansa a ver y eso no se los puedo enseñar porque entonces si para qué quieren que hasta me echan pleto y me bloquean mi canal. Aquí hay otra y similar, pero acostadita, acostada y videos. Miren, pues nada más para que se den una idea. Ahí, ese es un video porno, ¿eh? Un video tal cual, tal cual. Y vean la que sonrisota, ¿eh? Pues es que también el novio estaba de muy buenos bigotes, ¿eh? Pero a ver quién le manda no borrar ni guardar esas cosas. Pero bueno, pues esto es lo que está pasando en Brasil. Tremendo escándalo. A México se tardó en llegar, creo que la noticia, no sé por qué. Pero se las estamos dando a conocer aquí en este canal que se llama Jorquito Carvajal. No les puedo enseñar más. Me encantaría para que vean, este, cómo, pues cómo miran a la cámara bien sexys y bien provocativos haciendo de las suyas. Pero bueno, ya con esto se da una adelantadita. Después les vamos mostrando un poquito más cómo se vaya pudiendo. Pero bueno, esto les quería contar el día de hoy para arrancar la semana con mucha calentura, con muchas ganas y con mucho escándalo que saben qué es lo que se da en el mundo del espectáculo. Mi nombre es Jorge Carvajal y los espero el día de mañana con más información de la farándula mexicana e internacional. Y los invito a que me escriban a través de las redes sociales. Ya saben, mi Facebook, Jorge Carvajal. Instagram y Twitter, Jorjito Carvajal. Ahí los espero. Nos escribimos y cualquier cosa, novedad o comentario o chisme o lo que tengan, ahí lo compartimos. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos mañana.